Cuando estás comiendo con tu familia y te echas un pedo y te sale con premio Will decepcionado de la vida porque los chicos ya no quieren jugar Al sermundo no es el mismo de antes Cuando veo el precio de algo que me gusta Solo tengo 3 dólares con 50 así que es difícil Es muy difícil, es muy caro Mike cuando se encontró con Eleven en el centro comercial Que bonita sorpresa Mike cuando Eleven terminó con él Cuando estoy llorando en mi cuarto y llega mi mamá a ofrecerme comida Nadie, absolutamente nadie Nancy abriendo puertas Como cuando mis amigos hacen planes sin mi Yo cuando voy a eventos donde hay mucha gente Nadie, absolutamente nadie Joyce en toda la temporada 3 O en una puerta dice empuje pero tú la jalas Steve respira Cualquiera que ande cerca Cuando alguien me ve en fotos Iu, que asco Ah pero cuando me ve en persona Iu, que asco Cuando eliminas todas las aplicaciones de tu celular y sigue diciendo espacio insuficiente Cuando estás viendo videos de City Random y tu mamá te habla Mike, el desayuno Ahora no mamá ¿En qué me quedé? Mis amigos y yo yendo a la casa del profesor que me reprobó Tú intentando sacar a tu ex de tu corazón Cuando la que te cae mal te habla Hola, soy Max He escuchado mucho sobre ti Pues tienes que hacer un resumen de un libro Y buscas el resumen en internet Y haces un resumen del resumen Muy bien, eso resume las cosas a la perfección Cuando un compañero contradice al profesor en pleno fin de curso Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Estos son los memes de Stranger Things Estos son los memes de Stranger Things Estos son los memes de Stranger Things Ya, el coronavirus queriendo entrar a mi casa Ya, está, está, no, 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 no Cuando tu ex te dijo que iban a estar juntos para toda la vida Mentiste ¿Por qué mentiste? Yo revisando mi refrigerador a las 3 de la madrugada Está vacío, ¿lo ves? No hay nada Mike, porque la amo y no puedo perderla otra vez Willy en su mente Cuando le cierras la puerta al perro Que te siguió hasta tu casa Adiós, amigo Willy cuando Mike y Leven Hagan los gritos felices Cuando tus vecinos se están peleando Nosotros cuando nos enteramos que Hopper no estaba muerto Yo cuando miré un video de City Random por primera vez Cuando tu amiga te llama para contarte un chisme Quiero escucharlo Oiga, profe, gracias por pasarme la clase El profesor Me lo puedes compensar ahora Eleven y Mike cuando vayan a hacer los gritos felices por primera vez ¿Te duele? No tanto Vas a tener una gran cicatriz Cuando te das cuenta que Eleven en la vida real no tiene poderes Mentiste ¿Por qué mentiste? Cuando estás en el baño viendo videos y tu hermano te dice que te apures ¡Ya voy! Yo diciéndole a mi crush que me gusta Mi crush No, lo siento, no estoy interesado Yo posponiendo mi alarma 10 minutos para seguir durmiendo Yo tratando de explicarle a mis padres ¿Por qué me voy a graduar en 8 años si la carrera dura 5 años? Y luego cuando llevas un bebé Te ve Llegas a mí y llevas un 3 años Pero después se convierten en 4 Yo, ok, ok Ya no voy a ser tan dramático Hoy soy yo cuando me golpeo el dedo pequeño del pie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi pierna Mi pierna Mi pierna Mi pierna Y ahora con ustedes Unas escenas de Once Que pareciera que estuviera haciendo los gritos felices Estuve buscando en YouTube 10 maneras de cuidar una relación 3 doritos después Terminamos, Mike Cuando le dices te amo Y apenas van en la segunda cita ¿Qué? Relájate, por Dios Estoy en el... Mis amigos y yo hablando de algo serio Es tu mamá ¿Te rompió? No sé Es tu mamá Es tu mamá Es tu palabra tan divertida Cuando te preguntan por el profesor que te reprobó Es un hijo de perra Cuando te preguntan por tu ex Es un hijo de perra Tu mente en la noche No dejándote dormir Recordándote Cómo era tu vida con tu ex ¿Sabías que McDonald's se llama McDonald's porque alguien le puso así? Sí, sí Curiosamente eso es cierto Bro, cuando alguien me dice que no le gustan los videos de City Random, bro Y que no sigue a arroba yonan gomez2 en Instagram ¿Qué pasa con ti? Bueno, un clásico de memes que no puede faltar para bajarnos la autoestima Yo cuando me miro al espejo Yo buscando mis ganas de estudiar ¿Dónde? Cuando termine la pandemia y ya nadie use mascarillas Las mascarillas Solo me usó cuando me necesitaba Cuando alguien te dice algo pero no entendiste lo que te dijo ¿Qué?